Un gobierno tiene que abarcar la visión completa del abanico, del arco iris, del empresariado, pero no tiene nada más que fijarse en los grandes empresarios. Porque eso es lo que ha mencionado Livia de otro tiempo, en haber solamente visto esa parte y crear privilegios, beneficios que desmoronaron la moral pública del pueblo. La economía social es nuestra visión preferente del desarrollo y del crecimiento de la sociedad.